El Ministerio de Educación Nacional abrió vacantes laborales para Barranca Bermeja. Serán 11 las oportunidades de empleo para los docentes de la ciudad. Así lo notificó el Secretario Distrital de Educación, Luis Gabriel Taboada. Quiero informarle a toda la comunidad educativa que este miércoles se abrirá la convocatoria a las vacantes docentes a través de la plataforma Sistema Maestro del Ministerio de Educación. Es una oportunidad que el distrito le está brindando a todos los docentes que ya están inscritos en la plataforma y aquellos que no lo han hecho pueden hacerlo y aplicar para estas vacantes disponibles en nuestro distrito. La Alcaldía Distrital extiende la invitación a los maestros barranqueños para que se inscriban y apliquen en las vacantes laborales para la educación pública que desde este miércoles 29 de abril abre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para el distrito. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma del Sistema Maestro